De la Cámara de Cuentas, que más bien de la Cámara de Diputados, informó este martes que a partir del 1 de febrero va a iniciar las entrevistas a los postulantes para ser miembros de la entidad fiscalizadora de la Cámara de Cuentas. Rentería Montero nos tiene detalles. 318 personas de las 432 que se inscribieron serán las evaluadas por los comisionados. La fase de depuración interna de la comisión ha concluido y las entrevistas iniciarán el próximo lunes 1 de febrero con un total de 318 postulantes que pasan a esa fase de entrevista. Se explicó que los 94 excluidos no llenaron los requisitos de ley para postular a miembros de la Cámara de Cuentas. El proceso de entrevistas que será transmitido durará de una a dos semanas. Será un total de 10 minutos, 5 minutos para una exposición libre y 5 minutos para preguntas de los miembros de la comisión a los entrevistados, a los interesados. Entre los comisionados está el ánimo de escoger los mejores candidatos sin la mediación de intereses partidarios. La comisión está siendo realmente muy cuidadosa con ese tema. La ley y la constitución indican cómo se eligen y a quién hay que elegir. La equidad de género en la conformación de la nueva Cámara de Cuentas es un tema que inquieta. El tema género para mí es lo primordial. Yo quisiera que salieran 5 mujeres. La comisión de Cámara de Cuentas dará a conocer la lista de los 318 postulantes a entrevistar en los próximos días. Los comisionados escogerán 25 candidatos que presentarán al hemiciclo de la Cámara de Diputados. De esa cantidad, el órgano fiscalizador remitirá 5 ternas al Senado que se encargará de seleccionar los nuevos miembros de la entidad fiscalizadora. Rentería Montero CDN